hola gente aquí manuel es malo en borden las dos sigamos tras tener amor de cae enfermo en el pasado episodio y encima morir yo también mil veces hoy tocan o por lo menos espero que toque vale morir un poquito menos y salvar amor de cae pero que pasará se acuerdan de lo que les enseñe en la pasada ocasión llegando a esta zona hay un easter egg al cual siempre podremos acceder y es el de juego de tronos atención vale ya saben de burrows van por aquí tocamos por aquí la espada de john el nieves no saldrá el fantasma ha salido por aquí lo matamos y nos soltará entre otras cosas siempre lo dicho un modificador herediano de fuego vale aquí lo tenemos daño ignio se acabó el invierno a ver dos maneras aquí con salvador de por sí solo vale yo no tengo puntería imagínense que encima tenga que llevar pues lo dicho un arma de francotirador que todavía en pc me arriesgo vale y me arriesgo entre comillas pero en aquí en consolas no porque entonces si tuviera que hacerme todo esto en consolas entonces si que muero más de mil veces sin mucha exageración tiro esto por aquí tiro esto por allá aquí todo el mundo lucha contra todo el mundo y yo voy ganando experiencia vale eso sí nadie suelta armas todavía que mi jolín que me interesen demasiado pensaba yo que te ibas a escapar y no te ibas a llevar lo tuyo ya me podría caer una quasar no aunque sea por los loles y así salir más de el atolladero y más fácilmente como bola a matar cosas o algo así por el estilo en el pasado episodio fue una granada de implosión de atención lo que hay aquí vale una granada de implosión pero tardaba mucho en posicionarse y en detonar y eso a mi no me gusta me equivoquio de camino tú estate quieto tiene toda la pinta de que decir me equivoquio completamente estos sitios que tienen estas cosas vale bueno por lo menos aquí me parece que voy a pasarlo un poquillo menos mal que en la otra ocasión vale porque es que madre mía eso de morir mil veces no me hace mucha gracia yo creo que ni a mi ni a nadie pero cuidado atención aquí porque hay mucha trampa y ya me están siguiendo los bichos otra vez ya me estaban siguiendo los bichos otra vez que él está pero que hacías contra el barrio se puede saber coño se puede saber que hacías se puede saber que hacías anda señor golem quítese efectivamente quítese de lo harto las manos que no puedo darle en el ombliguillo que no puedo darle en el ombliguillo no dejes de matar eso os digo yo dale escandela salvador dale escandela para la saca podría estar esta bien no la verdad es que creo que no no podría estar muy muy bien por lo menos a mi estilo granadas por favor granadas yo quiero granadas siempre vale me vendría bien también comprar espacios extras gracias a a todo lo ya ha ganado al heridio ya ha ganado pero bueno no puede ser tendremos que tirarnos por aquí si tiene toda la pinta a mi me gusta menos la idea que ustedes bueno no tenemos que tirarnos por aquí entonces por donde me tiro seguramente el sitio ese donde he estado mirando pues bueno abra un interruptor o un algo que lo desactive morimos no pasa nada morir aquí está a la orden del día como llego yo allí y por aquí caigo y me mato aquí hay cables lo he dicho tendré que buscar un ar un ar con algún lado que corte la corriente aquí y si disparo aquí por aquí no me van a dejar pasar así de buenas a primeras sí zona electrocutada lo sé lo veo tengo ojos en la cara y el cable ¿de dónde viene el cable? no me tendré que mover por aquí vale 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 culpa mía como dice mi madre culpa mía uff por aquí no es vaya a donde vaya hay un cofre vamos a ver si sale un arma legendaria o un algo bueno déjate de esporar déjate de esporar corre lo que vaya a salir que salga rápido a chorrarla a chorrarla me muero me muero me muero corre Manuel corre no me quiero morir vale esto de ser envenenado así no hace gracia vale 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 vamos ahí está Brick cabelludillos arbusto digo somos gente complicada los busca cámaras somos gente complicada los busca cámaras tú este está metiendo candela pero mira toma te lo he quitado de delante a ver si prestas un poco de atención uff 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 que me tumban me tumbaron ahora sí ahora sí podría salvar por poner un ejemplo vale Brick ahora sí no todo tenemos que morir pero este tío dice que no que él nunca va a morir pum 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 bombazos por todos lados ahí distráelos matón infectado que muere también no ve no ve no no ve la que liado en un momento aquí explosiones por todos lados tú quédate dentro matar cosas ha salido heridio vale uff venga Brick anda siga lo tuyo sea lo que sea ¿no? tú siga lo tuyo sea lo que sea tengo el inventario lleno lleno de qué lleno de mierda ¿no? lleno de qué lleno de mierda soltar 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 usar 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 esta soltar 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 ya está ya tengo el inventario listo a ver a ver donde nos manda Brick está en el nivel 40 y en el 31 que abusón y él va encima puñetazos limpios menudo tío digo ahí viene ahí viene ahí viene más gente está lloviendo como dije en el segundo episodio si no me acuerdo muy mal café en el campo ¿no? ¿y tú no vienes o qué? se activa orienta vale Brick 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 ¿te quedas ahí o qué? si tiene toda la pinta de que se queda ahí bueno yo voy a lo mío que es disparar mira la torreta esa relájate el de la torreta que se relaje ¿y esto? ¿estoy teniendo yo muy mal suerte a lo largo de todo este DLC o no me caen armas heridianas ni por casualidad? Goliat infectado uff lo dicho estos bichos ya son indeseables sanos imagínate ya eh ¿qué ha pasado ahí? imagínate ya sin que estén sanos piu 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 esa boca insultando a la gente eso no se puede hacer de plomo a todo quita quita a todo el mundo le gusta el plomo vale queda este aquí la torreta esa miruela miruela bueno vale 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 una menos tú dispara que lo mismo me da desde ahí vale y ahora pues vamos a por la otra tú lo dicho tú no ayudes tú estate ahí estate ahí eh tú cuidado tú ten cuidado que te vayan a matar Brick tú ten cuidado pillamos aquí municiones vale soldados nuevos de Pandora hay que eh caen más bichillos corre 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 no corras tanto que no eres un cobarde vaya te ha dado tiempo a salir ¿no? champion porque yo he querido eh que no es por otra cosa eh slack para todos se muere se queman aquí hay de todo y lo he dicho que no salga ningún arma buena ni nada por el estilo eh uff es verdad que estoy en el nivel 32 pero macho me parece ya esto está discriminatorio otro que se muere otro que va al camino a morirse y la habilidad de salvador otra vez casi que la tengo regenerada sigo machacando anda que el enanito este es rápido ¿saben? no ve no ve no ve que velocidad no ve que velocidad es un formula 1 vale ahora es cuando Brick está ahí en problemas ¿no? le ayudamos o no lo dejamos ahí divertirse las torretas para que lo quiera Brick 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 despierta que te están dando además te están dando bien dado a ver que te están dando y bien dado nada oye madre mía despejar la zona vale que hayan las dos torretas esas y la que me habré dejado antes lo dicho el tío hay que ver como es no tiene sangre en el cuerpo están dando palos y oye que no se inmuta ni se menea ni se inmuta ni se menea otro menos por aquí y ahora lo dicho quedará la que me he dejado antes ahí ¿cómo iba a saber yo esto? ¿cómo iba a salir a saber yo esto? lo dicho es que no he cambiado casi tampoco el modificador soy un desastre soy un desastre adiós tenemos ahí a Blicca esperando que lo dicho no se da cuenta de nada esa boca disparar a la luna casi nada un sueño bastante raro ¿no? disparar a la luna ahí a puñetazos no botánica llevo ya un buen rato practicando más de un episodio la verdad y me deja aquí el prenda bueno pues habrá que seguir en adelante no tiene muchas ganas de de dar candela bueno sigamos en adelante que también es importante la pasta pasta y explosivos cuidado que te mueres empieza quita 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 no no vale venís todos en orden o me parece a mí me mato solo no pasa nada colidato infectado me puedo permitir me puedo permitir enlojazo ya que como tiene poco nivel le disparo al cuerpo y no es tan aparatoso como si tuviera el máximo nivel chústate quieto hombre madre mía menuda tarea yo he dicho Brick ya podía acompañarnos eh mucho hacer ser chulo pero los de momentos más chungos que nos deja tirado que nos deja tirado oyes en serio que hay un enemigo que se llama zarcillo cuidado que los médicos y yo tenemos una mala relación tú 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 quita 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 uff ya me estaba yo cagando vale estaba acordándome de un episodio ya pasado en donde macho solo hacían donde solo hacían falta los médicos y punto eh un franco tirado de estos chungos si os vamos estaros quietos no me disparéis no me toquéis las narices me muero me muero me muero me muero me muero por muy poco me muero me muero o me salvo me salvo muy poco uff uff tiene pinta de que como me caiga por el hoyo me mato como me caiga por el hoyo me mato vale hay un francotirado dos bueno y el tercer puntito que se ve que es deja que te enseñe a luchar dice espérate que cuando me acerca a ti me van a quitar las tonterías pero de golpe y porrazo ahora te van a quitar las tonterías bueno no pasa nada uno menos tenemos tareas pendientes tú 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 soy el mejor de mi casa uno menos he hecho mucho de menos mi Harold de doble disparo y la dichosa groundoffel sí sé que me están disparando a lo lejos me he coscado tú bájate de ahí anda lo he dicho eh aunque de cerca ya no sois tan chulos vamos aquí que te separaste de Rick de Riz perdonen eres un poquillo diferente adiós adiós cuidao cuidado no y no y no te importa cariño cariño no no recarga anda dejad a la niña venga vale dice dejad a la niña que quiere usar un cañón para vamos a ver voy a cambiar vamos a ver por aquí salud máxima regeneración de salud vale bueno sigamos sigamos habrá que ir desconectando robots por aquí ¿no? y dejar que la niña dispare el cañón ¿por qué? y por qué no ¿verdad? la palabra no es por qué es por qué y por qué no más que por qué y por qué no como me divierto la torre también la he cargado en serio no ni la he visto ni la he visto vale no quita 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 pide 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 reparaciones pide pide por pedir que no quede yo suelo decir eso por pedir que no quede venga fuera a ver si aquí hay armas mejores porque macho no sé mucho mucho yo donde elegir no tengo nunca mucho donde elegir no tengo qué suerte la mía qué suerte la mía qué suerte la mía ¿qué? mira no, bueno que me han dado en un momento ¿no? vaya otro con arma eléctrica de las buenas espérate no por favor no nada me la he jugado pero bien jugada además y ahora aparece el otro compañero me la he jugado y además bien jugada vamos ahí de sopetón plaf cañonazo me he cargado a uno pero el resto no ha podido ser el resto no ha podido ser espérate la corporación imperión se podría ir a tomar por culo un rato hombre importante lo de que tengan dinero ¿no? ahí hay dos por lo pronto en el radar localizados y no tendrán muy buenas intenciones seguramente jolín vaya disparo bien acertado ¿eh chato? no 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 otra prenda de estos no como no no muere muere anda muere 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 uff este el francotirador este está tocando las narices muy fuertemente ya está aunque ya no es tan chulo vale hemos dado una oportunidad a esta slagueadora uy que bien está recortado el césped por aquí uno menos hay máquinas por ahí cerca y eso no me querrán decir nada de manera encubierta oh aquí tenemos a la niña a ver esa boca pues nada iremos por aquí primero darle los materiales a la niña que bueno aquí hay material para explosivos ¿tú estás seguro? uff yo estoy escuchando torretas torretas láseres además ah mírala creía yo de verdad creía que era más resistente me he llevado un chasquito aquí hay una sí 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 eso servirá oh mira mira yo creía que te había matado ya ¿no? ¿qué pasa? un cachondeo pillamos este ¿esta chiquilla habla en clave o está loca de verdad si es que por más que quiero muchacho yo no te logro entender aquí hay máquinas jolín mira esta es muy grande y esta es muy pequeñita y eso el fabricante vale pues lo voy a ir dejando por aquí ¿vale? gente ya creía que aquí no no puedo acceder vaya vaya bueno dicho pues lo vamos dejando por aquí ¿vale? hemos vuelto a ver a Beric seguramente ya esté allí en el nuevo campamento hemos estado de aventura se ha hecho una mancada impresionante me la han jugado bien también y la niña se va a salir con la suya bueno pues nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda dale a like comenta y suscríbete gracias